Rusia sigue demostrando que está a la vanguardia de la tecnología e innovando, pese a los cientos de sanciones provenientes de Occidente por la guerra en Ucrania. Y si habías pensado que solo la palabra Kripton era solo escuchada en las películas de Superman, pues esta palabra pasó de la ficción a la realidad. Quiero que presten oído a todo el video sobre la información importante que les traigo en el día de hoy, aquí en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Medios occidentales y labos han dado a conocer que la federación recientemente ha puesto a prueba un motor para satélites que funciona con Kripton. El Kripton es un gas noble, inodoro e insípido de poca reactividad caracterizado por un espectro de líneas verde y rojo-naranja muy brillantes. Es uno de los productos de la fusión nuclear del uranio. El nuevo motor cohete de plasma SPD-70M con el uso del Kripton tiene una gama de potencia de 300 a 1200 vatios. Lo probó la oficina del diseño experimental de Feikel y como resultado, el sistema de propulsión mostró un funcionamiento estable y unos parámetros de lanzamiento fiables. El nuevo propulsor, que tiene una potencia de 300 a 1200 vatios, está basado en una versión soviética que funcionaba con Xenon. La información en contexto es la siguiente. Científicos rusos probaron por primera vez un nuevo motor de plasma estacionario denominado SPD-70M, que fue diseñado para impulsar satélites con Kripton, informó el pasado viernes la corporación estatal Roscosmos en la industria aeroespacial. El propelente más común en la propulsión del plasma es el Xenon, puesto que tiene la capacidad de producir iones de manera sencilla, creando un nivel de empuje deseable cuando estos se aceleran. Sin embargo, debido al aumento de los costos de este gas inerte, se comenzó a explorar la posibilidad de emplear otros combustibles alternativos para motores. Pero como todo se trata de reducir costos rusos, ve el Kripton como la opción más viable. Roscosmos precisó que una de las opciones más viables era el Kripton, ya que su precio es entre 5 y 10 veces más barato que el Xenon tras la elección del nuevo propelente. La empresa estatal OKB Feigl se encargó de construir un motor SPD-70M, mientras que el centro de investigación Keldis fabricó un cátodo compensador con un emisor de tusteno poroso que está impregnado con compuestos de vario. El electrodo tiene la función de generar electrones mediante un proceso conocido como emisión termoiónica, con el fin de producir iones que den el empuje necesario al motor. De acuerdo con el director general de la OKB Feigl, Gennady Abraminkov, este nuevo motor se desarrolló sobre la base del SPD-70 de la época soviética que funcionaba con Xenon, pero con la desventaja que tenía un empuje mucho menor que su predecesor, el SPD-70M, que tiene una potencia de 300 a 1200 watts. Será empleado para impulsar los dispositivos satelitales que conformen las constelaciones orbitales rusas Esfera. Este proyecto federal brindará servicios de comunicación de banda ancha, así como de teledetección terrestre. Roscosmos indicó que durante los ensayos que tuvieron lugar en las instalaciones de OKB Feigl, se demostró que la operación del nuevo motor es estable, así como también que sus parámetros de lanzamiento son confiables. Dice la empresa que las pruebas son significativas para Rusia, no solo porque obtiene ventajas en la lucha competitiva por el espacio, sino también desde el punto de vista de las tecnologías duales, comentó el académico de la Academia Presidencial Rusa de la Economía y Administración Pública Nikolai Golovtetsky, quien concluyó que además de la industria, esto tendrá un efecto positivo en la economía rusa y el complejo militar e industrial. En particular, dice el informe de Roscosmos, el motor se usará para los aparatos del proyecto Esfera, cuyo número alcanzará varios centenares en órbita. Roscosmos apuntó a que el motor ya cumple plenamente con los requisitos para las naves espaciales del proyecto. El proyecto federal ruso Esfera incluye constelaciones orbitales de comunicaciones, constelaciones orbitales de teledetección de la Tierra y el primer satélite de prueba del proyecto se lanzó en octubre de 2022.